Tenemos una sorpresa, se trata de que la candidata de la alianza Rescate RD en San Francisco de Macorís, candidata a la alcaldía, la señora Karen Linchabebe está con nosotras. Así que vamos a entrevistarla, vamos a conversar con ella acerca de su proyecto, que ustedes ya han conocido en la calle, ustedes ya han conocido a través de los medios y a través de las entrevistas que ha dado a otras plataformas. De comunicación. Y a través de la guaguita, cari, 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 cari. Ah, pero claro, si no la han oído hoy, se la vamos a poner ahorita, para que no la haya escuchado hoy. Bien, buenos días, Karen Linchabebe. Buen día, buen día. Qué placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Gracias, esa propuesta, la de la guaguita, es de alegría, de baile. ¿Quién escribió esa canción? Wellington Toribio. Wellington Toribio. Sí. La verdad que hay que felicitarlo, porque hoy se sueña uno con la canción. En la campaña pasada de la regiduría, él me escribió una, y ahora en esta yo volví y le dije, Wellington, ahora vamos a la carga de nuevo. Y entonces se inspiró y me escribió esa, me la escribió y me la compuso, o sea, la música. Bien, vamos a ponernos en contexto, Karen Linch, ¿por qué en este momento Karen Linch aspira a ser alcaldesa de San Francisco de Macorís? Nosotros entendemos que a San Francisco de Macorís le llegó el momento de que llegue una transformación en el cabildo municipal, y entendemos que nuestra propuesta representa esa transformación, pero sobre todo llena de realidades, de lo que nos aqueja en el día a día. Hay muchísimas cosas que San Francisco de Macorís merece y debe lograr, pero primero debemos resolver los problemas básicos que tenemos, sino no hay manera de llegar hacia ese gran desarrollo de infraestructura y de sociedad que nosotros realmente ameritamos como el municipio más importante de la región del Nordeste. Hablar de transformación es una palabra con mucha profundidad. ¿Cuáles cambios haría tu proyecto político desde la alcaldía para San Francisco de Macorís de manera puntual? La primera transformación sería en la parte institucional del ayuntamiento, el reordenamiento de eso y la digitalización de los servicios del cabildo. ¿Cuáles aspectos digitalizarían? En su gran mayoría, catastro, los servicios, los arbitrios, todo lo que se encuentre ahí, ya el lápiz y el papel debe desaparecer en ese ayuntamiento y en todos, pero estamos hablando del nuestro. ¿Qué más transformación? Sí, realmente el tema del reciclaje de la basura es algo nuevo que nosotros vamos a asumir todos. Yo, por ejemplo, nunca he seleccionado los residuos sólidos para votarlos, pero yo me imagino que ustedes tampoco, o sea, la población en sentido general. ¿No hay educación de eso? Esa es la primera parte. Debemos de lograr la educación, pero hay que implementarla. Si no comenzamos, no lo vamos a lograr. Debimos, estamos atrasados en ese tema. Y entre muchas otras cosas, por ejemplo, a nivel de infraestructura física, hay que ser muy cuidadosos para hacer esos planteamientos, porque sabemos que se necesitan inversiones que vienen desde el Estado y nosotros podemos gestionar. Ahora, no podemos venir a proponer aquí que vamos a hacer cosas que sabemos que a la República Dominicana le ha costado años y años y préstamos y préstamos para hacerlo. Por ejemplo, en la ciudad de Santo Domingo, que es nuestra capital, venirle a proponer que nosotros vamos a hacer una réplica aquí, como un tema de un monorriel y ciertas cosas que he escuchado. Bueno, Karilín, con relación al deporte, incluso te han apodado, según escucho en la calle, la madrina del deporte. Yo he criticado, he sido muy duro con eso, y lo voy a seguir criticando. Si usted llega, le voy a criticar si no lo hace, que hay un paquete de botellas que la podemos visualizar aquí en la nómina, gente como asesores que no hacen nada y cobran 17, 15, 12, pero no tenemos monitores deportivos. Tú dirás, bueno, esa parte le corresponde al Ministerio de Deportes, pero el ayuntamiento perfectamente puede eliminar botellas y colocar monitores. ¿Estaría usted como candidata y luego como alcaldesa en la disposición de colocar monitores en algunos aspectos para trabajar el baloncesto, el béisbol? En la propuesta, en el área deportiva está. Esa botella que tú mencionas, incluyendo la del Departamento de Deportes, que yo no sé quién es el director en el ayuntamiento, a pesar de que tengo cuatro años siendo regidora. No, William Funge como si lo fuera, pero no es él. La verdad es que ahí murió Jochi Tavera, que lo ejercía. Ah, ok. Pero Jochi Tavera no falleció en esta gestión. ¿Sí? Sí. Sí, pero él era director regional. Sí, no del ayuntamiento. Sí, es verdad, exacto. Realmente a nosotros nos van a faltar lugares para el área deportiva, por el gran apoyo que tenemos dentro de los dirigentes deportivos, que hemos visto toda la vida en San Francisco de Macorís ejerciendo eso. Y además, el criterio nuestro con el deporte, eso es una tacita de cristal. Ahí no hay ningún tipo de duda. Nosotros hicimos una actividad con los deportistas y con todo lo que tiene que ver con el área del deporte en San Francisco de Macorís. Y eso fue épico, realmente. Y nos comprometimos desde esa actividad, en que nunca más a partir del 24 de abril, día en que pretendemos asumir la rienda del ayuntamiento, un atleta del municipio de San Francisco de Macorís, le faltará un uniforme o le faltará su viático para salir a representar nuestro municipio. Porque nosotros hemos vivido en carne propia, junto con los atletas, en estos cuatro años, las gestiones que ellos mismos tienen que salir a hacer para ir fuera a un juego, para participar en un torneo. Tú ves los propios muchachos llamándote para eso. Y ya eso va a llegar hasta abril, Dios mediante. Las estructuras. Ya el tiempo se acabó. Aquí lo que quedan es horas para que se lleve a cabo el proceso electoral. ¿Cómo están las estructuras que son las que sabemos que son las que llevan a la gente a votar? Fuerte. Las estructuras que se ganan las elecciones. Fuerte, emocionada y motivada. Que tengo que estar, espérense, sí, pero vamos, cálmense. Aguantándonos. Claro, nosotros hicimos una caravana el domingo y la gente, los compañeros llegaron desde las 12. Yo, pero es a las 4, no se me cansen. Y eso fue realmente apoteósico lo que nosotros... Karilín, ha pasado unos días, y sobre todo recientemente ayer, fue tema nuestro aquí. Y hoy lo tratamos con Luis Paula, que es el presidente del PLD. La renuncia de Enrique Rosario a una semana de las elecciones y quien debía de estar dirigiendo las tropas del PLD en torno a tu candidatura, ¿te ha afectado eso? ¿Emocional y políticamente? Emocionalmente no lo juzgo, porque cada quien tiene un objetivo personal en la vida y quizás él fue detrás de ese objetivo. Y ya eso es un tema muy personal. Y somos muy respetuosos. En la parte política, el ingeniero Enrique Rosario nunca se integró a nuestra campaña. Es decir, que lo que nosotros hemos logrado desde el PLD y dentro del PLD ha sido sin su participación. ¿Cómo? Sí, pero entonces el Partido de la Liberación Dominicana ha establecido desde el principio que han estado totalmente unificados. Y lo han estado, pero sin él. Perdón. Si el presidente del partido, que es la figura principal de la organización a nivel local, no está unificado a un proyecto político, no tiene que ser el tuyo, no ha hecho un mínimo trabajo, se quiere decir que había un nivel de fricción y eso tiene un impacto. Sí, la función él no la fue ejerciendo. Él sabrá sus motivos. No sé si formaba parte de un plan. Puede ser, porque estamos en política y en política y en el amor se vale todo, como dicen. Pero realmente la función que a él le correspondía se fue unificando por facciones. El equipo de Doña Miledis, el equipo de Jenriacosta, Don Juanito y todos los demás PLDistas que nosotros conocemos. Nosotros sostuvimos varios encuentros con él y conversaciones, pero realmente él parece que nunca se sintió identificado, no se sentía cómodo o como mencioné en un principio, tenía otros objetivos. Y nosotros siempre fuimos cuidadosos de esa parte, pero una función en sí, él nunca la tuvo dentro de nuestro proyecto, no porque no tuviera la oportunidad. Como Francis lo mencionó, debió de estar al frente. Totalmente. Y conversamos acerca de eso. Sin embargo, quizás su norte era otro. Una pregunta que le hacemos en lo particular, a veces Francis y yo, que le hacemos a los candidatos en todos los niveles, aquí es... Ahí viene la pregunta. Sí. La pregunta del día. ¿Cuánto ha gastado Karilín en su proyecto político y con cuánto cuenta para estos días que quedan? Hablamos de millones, no porque sea su proyecto. Es para todos. Sabemos que se gastan muchos millones de pesos. Quiere es capciosa. No, diré, realmente es una buena pregunta y es una realidad. Me gusta la pregunta porque hay una realidad latente y cuando llegué aquí escuchaba que le preguntaba lo mismo a Robert y realmente se invierte una buena cantidad de dinero, sobre todo en el tema de la publicidad. ¿20 millones? Sí, puede ser. Karilín. Fran, tú no vas a paparte. No, porque yo no voy a la cantidad. No, pero no, pero Fran sí es una regiduría. Pero como tiene que gastar millones. No, no, hay regidores que quizás quieran mantenerse por encima de su capacidad. Además, Fran sí tiene la comunicación cubierta, ya él va ganando. Adelante. Yo en esa parte estoy... Tú sabes que soy un cristiano. La obra dos horas ahí enseñando su candidatura todos los días. No hay un grupo social de San Francisco. Y mi poco conocimiento a favor de la comunidad. Incluso lo hago a favor de los demás. No sea tan sumiso, que tú tienes mucho conocimiento. Estamos de esto. Mira, Karilín. La pregunta. ¿Cómo te dan los números a ti? Porque están todos ganados. Los números, sí. Los números son necesarios. Las encuestas, los estudios políticos son el motor de las candidaturas que tienen un objetivo y que tienen una estructura. Y nosotros desde el día cero estamos haciendo encuestas. Y luego del 18 de febrero me comprometo a venir con todas físicamente aquí para irla viendo, porque yo voy a dar un testimonio sobre eso. Ok. Pero en cuanto a tu pregunta, los números nuestros están muy bien. Ya. Los números nuestros están por encima del 10%, por encima de Alex. Y el 18 lo vamos a ver. Ya. Es decir que yo tengo en mis manos varias encuestas. Una, que la dan a usted con un 14% por encima. Me parece, creo que un poquito exagerado, según mi percepción de la encuesta. Pero también veo la otra parte que presenta el Centro Económico del Cibao, donde el candidato a Alex Tejas le lleva a usted 20 puntos alrededor, que también me parece muy exagerado. ¿Usted va a venir realmente después de con la respuesta en la mano? ¿Cuenta con eso? Va a venir. 100%. ¿Con todas? Ganamos o perdiendo. No, porque, claro, porque vamos a seguir aquí. Correcto. Claro. No tenemos del pueblo. Que bueno. A alguien. Esa es la parte que los políticos, los que hacen política, los simpatizantes, los militantes, son cosas diferentes, todas las que estoy mencionando. Deben de saber que el 18 de febrero, en la noche, vamos a decir, habrá un ganador, pero San Francisco de Macorís queda igual, nosotros quedamos igual, los contrarios quedan igual. Por eso es bueno mantener el nivel y la decencia en la política. Bueno, pero me refiero que seguiremos con vida y que tenemos una vida privada también. Pero está muy bien que lo manejes así. Claro, claro. Mire, al día siguiente de tu triunfo, ¿cómo tú conformarías el gobierno municipal que va a dirigir en los próximos cuatro años el destino de San Francisco de Macorís? ¿Cómo tú lo concibes? ¿Cómo tú lo ves? Sí, nosotros haríamos una mesa de trabajo, porque es necesaria. Tenemos una responsabilidad con tres partidos políticos, que son los que nos han llevado, conjuntamente con la población, hacia donde estamos. Y ya luego de esa mesa de trabajo con nuestros aliados, también incluiríamos la sociedad civil, la iglesia. Hay que adecentar la política, y ese es uno de los objetivos fundamentales que tiene este proyecto. A Francis, puede ser, como asesor. ¿Asesor? Estaremos a favor de la municipalidad. Siempre yo lo sé. Entonces, mira una cosa. Carilín, regidora, y este salto, tú te esperabas la acogida, porque yo te he felicitado, porque tú has asesorado incluso a tu mentor, y que no se ponga bravo, Luis Ernesto. Vamos a ver los números, espérate, no te adelantes. No, no, porque yo en su momento defendí la figura política, que no debía exponerse en aquella ocasión. Porque yo soy así, y lo mismo le pasa por sí que yo. Sí, sí, yo entiendo. Realmente me he sentido sumamente feliz, bendecida, como dicen, por la acogida que he tenido en la población de San Francisco de Macorís. Y parte de esa acogida es por el hambre, por la sed que tiene la sociedad, de que una nueva generación política cambie, que venga algo diferente, que no sea diferente en palabras, sino desde las entrañas. Y entiendo que eso es parte de la acogida que San Francisco de Macorís nos ha dado. Además, una mujer, nunca ha habido una mujer al frente de la alcaldía aquí en 245 años de historia. Y este 18 de febrero vamos a tener... Cuando salió Félix. Sí, pero no fue electa. Exacto, bueno. Me refiero a una mujer. Bueno, señores, al final un mensajito para la gente que te sigue y para todo el pueblo a través de este programa. Claro. Lo primero es que regreso con las encuestas. Muy bien. Ese es mi compromiso de mañana. Independientemente del resultado. Independientemente. Y luego de eso, decirle a San Francisco de Macorís que este 18 de febrero tenemos la oportunidad de hacer historia juntos. Que estaremos en la casilla 2, 3 y 4. Así que elijan la de su preferencia y recuerden escuchar lo que le dice su corazón, que ese nunca falla. Ese es el voto de conciencia que necesitamos para este próximo domingo. Y el que no hace con lo poco, no hace con lo mucho. Nosotros hemos demostrado con lo poco, ahora vamos a regir todo lo que hemos hecho con un presupuesto que tiene ese ayuntamiento. Y con una sociedad, esta la nuestra, la de San Francisco de Macorís, que demanda un nivel de política municipal mucho más elevado de lo que hemos tenido en estos últimos años. Bien, ha estado con nosotros Karilin Chabebe, candidata de la Alianza Rescate RD a la Alcaldía de San Francisco de Macorís. Gracias a San Carilin, gracias a ti y a tu equipo. Muy bien.